Madre, madre, hola, así que todavía te causaré problemas. Madre, oye, por favor, ¿cómo puedes decir eso? No bromees. Ya pediste los documentos del hospital, ¿verdad? Tú sabes que no me gustan los hospitales. Lo sé y sé que no te sientes a gusto aquí, señora Esma. Pero no podemos irnos sin el permiso del doctor. En realidad no quería volver a despertar. Yo vi una luz muy blanca. Vi a tu padre por un momento. Me llamó para que fuera con él. Y pude reconocer claramente su rostro. Le extendí mi mano. Así que si un día estoy a punto de morir, ya no le tendré miedo a la muerte. Shh, no hables. Es muy hermoso estar ahí. Ya basta, madre. No digas eso. Estoy seguro que te queda mucho tiempo con nosotros, lo verás. Cuando la vida decida que descanses, te irás, no cuando quieras. Pero algún día llegará el momento, hijo. No me quedaré en este mundo eternamente. Debes ir pensando en que eso pase. Un día tu madre ya no va a estar aquí contigo. No lo anheles tan pronto, mamá. Dijiste que querías ver a tu nieto. Pero ese momento podría ser más pronto, hijo. Mira, estoy pidiendo ahora para poder verlo. Lo verás, mamá. No te preocupes. Sé que lo verás nacer y crecer. Incluso lo harás sufrir con clases de modales. ¿A quién he hecho sufrir, pequeño rebelde? Está bien, está bien, por supuesto, ya. Tú nunca harías esas cosas, ¿verdad, madre? Eres la mejor madre y acepto el sufrimiento por tenerte. Estoy seguro que vivirás muchos años con nosotros. Oh, mamá. Gracias. Och, mamá. Con cuidado Hermano, sujétala bien, por favor Ay, por mi culpa mis hijos están en una situación complicada Ya basta, mamá, no digas eso Además eres nuestra mujer favorita, así que eso no importa Oh, él nunca crecerá Yo moriré, pero mi niño nunca crecerá Mamá, te ruego que no digas eso La vida le dará años muy buenos Me alegra tanto que esté bien Ya, ya, está bien, está bien, no exageren Podría hacerlo yo misma, no me siento tan mal Mamá, ¿estás bien? Oye, mamá ¿Qué tienes? Podría olvidarlo Pero mi corazón me recuerda que soy anciana Ay, ay Has salvado a la mujer, pero puedes ver cómo se comporta Si hubiera llegado tarde, ya no estaría esa bruja Dormiré, Senem Buenas noches Ay, despacio Me siento débil También deben darse prisa Para poder ver a sus hijos De lo contrario me iré sin conocerlos Es una tontería Si quieres, me caso mañana Ah, qué tonto Pero piensa bien No porque te haya dicho que te apresures Quiero que vayas a tomar una mala decisión Te lo ruego, hijo Anda, madre, duerme Descansa un poco Así ya Quédate con mi madre aquí toda la noche, por favor Regresaré más tarde Tú solo relájate Te daré un hueso Nos vemos después Que la mamá más hermosa del mundo descanse Mi pequeño niño, te quiero Ay, mi amor Recuéstese, por favor Despacio ¿Por qué estás llorando? No es nada No se preocupe No se preocupe